Un jugador brillante, un jugador completo, una maravilla, tiraba bien, pasaba bien, cabeceaba bien. Fue también él uno de los últimos grandes cabeceadores del fútbol argentino. José Manuel Moreno y uno de sus goles. Moreno controlando los 20 batagueros, queda completamente solo Reyes. Sector 6, sector 3, se prepara para ejecutar el centro. Antes esquiva la gente Barral, entra al área, esquiva otro hombre, está cerca del arco, tira el centro, toma solo Moreno, gol. Con de River Plate, 7 minutos y Moreno recoge la pelota impulsada tras magníficas... ¡Gracias!